Agárrate, maletín. ¡Vámonos! ¿No te acuerdas? Y los que gusten, saquen los dólares para Gloria Trevi. De en tu corazón, el dorito quiere, apagar. ¿No te acerente la relación? Una noche yo maravilla, la luz, no huele. La luz, no huele. Y todo el bien, Zentاد, fría. ¡Estas palmas para Gloria Trevi! ¡Vamos! ¡A ver, toda la gente! de la espalda, de la espalda eso, a ver ahí y y y y y y